En esta ocasión vamos a leer un artículo de la ya muy citada señora Connie Méndez que es la mejor metafísica que ha tenido Latinoamérica en el cual ella titula ese artículo de silencio dice que son unos ejercicios para lograr vivir de fijo en el retiro del altísimo es algo así como la activación de nuestros chakras para poder tener paz y dominio sobre todas las actividades de nuestra vida poder dirigir así nuestra propia evolución conscientemente como ya hemos dicho la señora Méndez fue actora de muchos libros el principal y más famoso de los cuales es Metafísica 4 en 1 que viene en dos volúmenes con cuatro libros cada uno donde ella resume bibliotecas enteras con la ventaja de que lo hace en unas palabras muy coloquiales, muy sencillas ya que ella tiene la ventaja y el poder de explicar en forma muy sencilla, asequible a todo el mundo algunas nociones y algunas doctrinas que pueden ser muy abstractas, que pueden ser muy obstrusas que a veces son de alta filosofía pero como ya dijimos ella siempre ha tenido la capacidad de explicar la metafísica universal para que lo entieran inclusive niños de 10 años pero volviendo a la práctica y al objetivo de nuestro video veamos lo que dice la señora Méndez con relación a los ejercicios para tener el control de nuestros chakras y dice como la práctica es lo que hace el experto y como ya todos sabemos que la presencia de Dios hay que practicarla que es la forma más segura no solamente obtener la limpieza del subconsciente sino el adelanto en todos los sentidos los grandes maestros han elaborado el siguiente ejercicio y si lo hacemos todos los días con preferencia antes de levantarnos de la cama nos prepara primeramente para todas las experiencias del día segundo nos da la habilidad de contactarnos con el plano espiritual al instante en cualquier momento en cualquier circunstancia y de esta manera transformar todo lo que se necesita transformarse con nuestra sola presencia y agrega la señora Méndez el silencio es tanto un lugar como una condición es un lugar porque lo contactamos dentro de nosotros es una condición porque al contacto con él entramos en la paz que sobrepasa toda comprensión como dice la Biblia en Filipenses 4.7 cuando se entra en el silencio el mundo y todos sus problemas se desvanecen y cuando se sale de allí se regresa al mundo con el alma con los pensamientos renovados y fortalecidos con la sensación de haber estado en presencia de Dios los ejercicios son primero relájete si tienes la frente arrugada relájala donde quiera que sientas tensión relájate simplemente fíjate en tus ojos tus manos tu quijada tu cintura tu espalda tus rodillas tus tobillos relájalos y diles suéltense alójense relájase este es el primer ejercicio el segundo hay que estar quietos y conocer que que soy Dios dice el salmo 46 repite estas frases varias veces a los pensamientos que tratarán de entrometerse a cualquier sensación que te acose díselos en nombre del Señor solamente en la quietud cuando los pensamientos y los sentimientos se apagan se puede hacer contacto con el Cristo o sea el yo superior ojo cuando los sentimientos y los pensamientos se apagan esté cómodo está relajado relajada está quieto estás en la presencia de Dios tercero pon ahora la tensión encima de tu cabeza en el chakra coronal o sea la región que llaman de Cristo y di mentalmente o en voz alta como quieras yo soy la luz del mundo yo soy la luz del mundo varias veces mientras tanto trata de ver y sentir una luz sonrosada perlácea que penetra y te invade hasta más allá de tus pies estoy iluminado y despierto o despierta la luz de Dios llena mi ser y me hace luminoso no tengo que luchar con la oscuridad vivo en la luz yo soy la luz yo soy el punto luminoso por donde Dios se asoma al mundo esta es la forma de activar el chakra coronal cuarto pasa tu atención a tu frente me da tensión encima de los ojos y piensa y di yo soy la inteligencia divina repítelo varias veces ninguna torpeza física o mental puede estar en la inteligencia divina he abierto mi mente inspiración a Dios mi mente es mente de Dios sé exactamente lo que tengo que hacer porque tu padre piensas por mi y toda tu sabiduría está en mi mente buscando expresión mis pensamientos son tus pensamientos allí se activa el segundo chakra el quinto ahora centra tu atención en tus ojos y repite varias veces yo veo con los ojos del espíritu yo veo la verdad más claramente los ojos son los servidores del espíritu que solo ve perfecciones en todo Cristo mira por mis ojos allí se activa el tercer chakra sexto pasa la atención a la garganta y repite todo poder me ha sido concebido y con herido en mente cuerpo y en espíritu el cuerpo a través del sonido de mis cuerdas vocales tiene todo poder para controlar toda influencia negativa doy rienda suerte a mis fuerzas espirituales que todo lo pueden para controlar mis pensamientos para vitalizar mi cuerpo para tener éxito en todo y para bien decir de otros séptimo ahora llena la atención a la nuca repite varias veces yo soy libre no tengo ataduras soy libre con la libertad del espíritu ninguna condición errónea tiene poder sobre mí yo soy hijo de Dios viviente ahí vamos descendiendo y activando y perfeccionando y purificando cada uno de los chakras octavo dirige tu atención a la espalda y declara yo soy fuerte en el señor con toda la fuerza de su poder yo tu carga es liviana tu fuerza es la fuerza de Dios mismo fortaleciendo cada nervio no siento el peso de nada ni de nadie encaro la vida con confianza yo soy feliz y continuamos noveno pasa tu pensamiento al corazón declara yo soy la expresión del amor divino el amor transforma transfigura llena de armonía piénsalo reclámalo para ti para todo tu mundo para tu ambiente ese es el chakra del corazón décimo fija tu atención en la boca del estómago y repite estoy satisfecho con la sustancia divina ese es el sitio llamado en la Biblia Jerusalén que significa sitio de paz aquí hay uno de los chakras más importantes este es el que deja entrar la sustancia espiritual al alma al cuerpo a la conciencia el plexo sonar unido al plexo cardíaco es el lugar de amor por donde el espíritu manda asociaciones a todo el cuerpo se dice en metafísica cristiana que el genio que preside allí es Juan el místico el discípulo que apoyó su cabeza en su pecho de Jesús la sustancia divina quita la fatiga de mi cuerpo renueva los tejidos restaura la energía estabiliza mi mente y prospera mis asuntos todo deseo de mi alma y toda necesidad y parte física están llenas estoy satisfecho con la sustancia divina importantísimo un décimo cuando hayas meditado bien sobre la sustancia entonces entra la tensión en el ombligo y piensa el orden divino está establecido en mi mente y mi cuerpo pronunciar esto la ley que no varía y que es absoluta me gobierna y me guía ahora estoy en armonía con la ley ella armoniza mis pensamientos y sentimientos y me produce paz éxito y gozo el orden divino está establecido en mi mente y en mi cuerpo décimo senta tu atención en la parte inferior del abdomen y repite yo estoy vivo para siempre en Cristo aquí has entrado en el lugar secreto de la vida la vida se riega por todo mi sistema mis ojos brillan mi piel se vuelve radiante mis facultades se agudizan todo mi cuerpo y la salud soy uno con la vida de Cristo la vida siempre renovada terminan llevando el pensamiento a las piernas y repitiendo yo marcho por senderos de rectitud y paz a medida que se vayan haciendo estos ejercicios se va dando uno cuenta del poder que contiene antes de levantarse y redando las tareas del día quédate en quietud y sin pensar para escuchar las ideas que nos comunica nuestro Cristo es bueno decir habla señor que tu siervo te escucha y cuando sientas el deseo de levantarte di yo soy el hijo perfecto de Dios después de este ejercicio también es conveniente hacer el siguiente tratamiento y decir yo soy la vida de Dios radio su juventud su belleza y su salud mi piel está radiante fresca yo niego las imágenes antiguas que hayan en el subconsciente y decreto que mi materia no tiene voluntad propia ni poder para oponerse para que Dios manifieste a través mío el decreto que acabo de hacer no digo el nombre de mi yo soy gracias padre que me has oído luego la señora para terminar la señora Méndez habla de un tratamiento en los cambios que ocurran hay que decir gracias padre que estás presente en los cambios que ocurran gracias padre que el bien está allí mismo en donde vemos la apariencia del mal bendigo el bien dentro de todo lo que veo para que parezca mis ojos encierro en mi círculo de amor al Cristo presente en todos los que aparentan ser mis enemigos gracias padre que somos uno contigo uno con ellos y que no es verdad que te puedan dividir para enfrentarnos abre los ojos para poderte reconocer allí donde más lejano aparentas estar gracias padre este pues es un interesantísimo y finísimo artículo que presenta la señora Méndez llamado el silencio en un libro que se llama el nuevo pensamiento que parte la parte quinta de este libro y que es muy interesante para mantenernos siempre en el dominio del espíritu